Una mujer que fue identificada como Naide Linge, de 25 años de edad, fue asesinada en un asalto cuando se encontraba trabajando en el mercado de la flor de Tenextepec, en Atlixco. La joven murió de un impacto de bala, casi a quemarropas a manos de un hombre, el cual se había acercado a su puesto donde ella vendía flores. Fue la tarde de este lunes cuando la mujer murió a causa del impacto. Según los trabajadores, unos sujetos, hombre y mujer, llegaron al lugar cuando se estaban descargando una camioneta con flores. En ese momento, preguntaron los precios de los ramos. De repente, sacaron las armas y les pidieron el dinero que tenían, por lo que una de las trabajadoras se mete a traer el dinero cuando escucha dos impactos. Se asomó y vio tirada a su compañera. En ese momento, le arrebataron el dinero y le pidieron que se tiraba al piso. Si no, la mataban también. Los sujetos huyeron del lugar de inmediato hacia el centro de Atlixco. Aunque pidieron la ambulancia y los paramédicos atendieron a la joven, la mujer ya no tenía signos vitales. Al lugar llegó la policía municipal, patrulla naranja y elementos de la policía municipal que acordonaron la zona en espera de la Fiscalía General del Estado para el levantamiento del cadáver. También llegaron elementos de la Fiscalía General del Estado para realizar las indagatorias necesarias y tratar de dar con los responsables de este robo y homicidio. Gracias por ver el video.